El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, dio un parte de tranquilidad en cuanto a los avances de las obras del nuevo intercambiador que se construirá en ese municipio. La aclaración la hizo el alcalde Diego Ramos tras las quejas de la comunidad en relación a que no se ven avances de las obras del intercambiador desde el 28 de enero que se había anunciado su iniciación. Estamos muy pendientes de haciéndole un seguimiento para que este cronograma pueda cumplirse en su totalidad y que sean los 13 meses, que no va a ser 14 ni 15, sino antes queremos que sea 10 meses o 11 meses, pero no queremos un día más ya en adelante. El alcalde sostiene que viene haciendo un seguimiento a esos trabajos y que si no se ven maquinarias es porque primero desarrollan labores logísticas. Haciendo toda esta parte complementaria que ellos necesitan del encerramiento, de hacer la caseta para guardar los vestieres, se están haciendo para guardar sus herramientas, para guardar la parte del hierro, guardar el cemento, todas estas cosas. Entonces hay unos poquitos empleados, pero hemos estado haciéndole un seguimiento en los cuales ellos manifiestan que más o menos después del 15 verán toda la maquinaria pesada. Es enfático el alcalde Diego Ramos que el compromiso del constructor es contratar mano de obra local y terminar en el mes de febrero del año 2014 este intercambiador. Gracias.